Y veamos qué es lo que continúa al otro lado de este muro. ¡Oh, Dios! Hola, ¿qué tal? Saludos desde God of War, episodio número 9 de Moleplay y veamos qué tal. Bien, seguimos en Alfheim. Continuamos con nuestra aventura, ¿cierto? Vamos a activar este engranaje para recuperar un cofre que tenemos allá. Lo habíamos dejado atrás. Creo que ahí está. Congelamos el engranaje pequeño y nos vamos por él. Y vamos a ver qué es lo que tiene el cofre. Aquí está. ¿Qué tesoro esconde de este cofre? Esconden corazón fragmentado de Alfheim. Raro, encantamiento. Reduce en un 12% el daño de los ataques de los elfos oscuros. Acumulable hasta un máximo de 36%. Es un encantamiento. Creo que entonces tiene que instalarlo el enano. ¿Algún enano? Bueno, sigamos para acá entonces. No podemos hacer nada con él hasta el momento. Creo que para acá. Ya. Aquí tenemos entonces otra raíz. La vamos a romper, obviamente. Ah, son dos, son dos. Ahí está la otra. Correcto. Había visto solamente una. Vamos para acá y veamos qué es lo que continúa al otro lado de este muro. ¡Oh, Dios! ¡Suelten a mí, Atreus! ¡Han capturado a nuestro Atreus! ¡Dale, dale! Ha durado muchísimo la ira espartana. No sé por qué. Ah, aquí está. ¡Qué torpe soy! ¡Aguanta, niño! ¡Pelea! ¡Apúrate, padre! ¡Volí hasta de mí! ¡Avegan! ¡Coge, niño! Cinemática. Ok. Sigamos esto. Este es el que me gusta a mí. El que los congela. Bien. El otro donde está. ¡Oh! Ok. Esta lucha nos tomó por sorpresa. Habían capturado a Atreus, pero ya lo recuperamos. Había quedado perdido en la ira de cierto espartana. No sabía que tenía que presionar la E para derribar esa estructura y poder pasar hasta donde tenían a Atreus. Pero ya lo hicimos. Todo tranquilo. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a ese? Dios. Ningún camino por aquí. No. Qué mal que la cuerda del arco de la bruja ya no funcione. Sí. Este camino necesitaría ese efecto de la cuerda, ¿cierto? ¿Qué tanto suena por acá? Tenemos esta puerta de acá. No sé si está abierta o bloqueada. Está desbloqueada, pero sigamos mirando un poco alrededor que es lo que podemos encontrar. Creo que ya estamos full de salud. Esto aún no lo podemos abrir. Este cofre entonces está bloqueado. Para ir acá tenemos que tener la luz cierta del arco. Nos vamos para acá entonces. Vamos por esta puerta que es lo único que está desbloqueado hasta el momento. Y veamos qué es lo que hay atrás. Otro artilugio cierto de engranajes. ¿O no? No, creo que no. ¿La bruja está bien? No me gustaría saber que murió por ayudarnos. Sabía lo que hacía. Bien. 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 Esto también creo que utiliza la... La luz, ¿cierto? Pero acá no podemos hacer nada. Vamos para acá entonces. Sigamos. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué es esa luz? Bueno, aquí está lleno de luz. Sí. Lo mismo digo yo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si tu arco no tiene... No tiene energía, ¿cierto? No tiene la cuerda. No tiene magia. Se le agotó. Creo que tenemos que darle a los dos puntos. Correcto. Si cortamos suficiente el puente sobre nosotros reaparecerá. Espera resistencia. Ah, ok. Sí. Ok. Creo que igual podemos ir activando... Los puentes, ¿cierto? Los puentes de luz. Tenemos que ir sacando un poco de raíces. A ver aquí, ¿dónde? Ah, aquí tenemos que escalar. Ven acá. Ven, Atreus. Fíjeme. Para el lado y arriba. Ok. Ok. Obviamente. A pelear. Cae. Cae. Deberías morir. Deberías morir. ¿Quién fue? Oh, hay uno. Arriba, arriba. Arriba. Correcto. No fue tan difícil. No fue tan difícil. Monótono. ¿Qué dijo? ¿Cómo le están pegando a Atreus? Oye. ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿Cómo matas algo hecho de roca? Oh, ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto en el centro. Oh, ¿y esto? Uy, ¿y eso? No es el mismo que habíamos visto antes. Este se llama Antiguo de Roca. El otro era el devorador de almas, pero no es el mismo. Oh, Dios. Nos dio algo, ¿no? Oh, otra vez. Otra vez. Correcto. Correcto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado que... ¿Qué labra? ¿Qué labra? Oh, no. Lo tiramos mal. Lo tiramos mal. Tranquilos. Correcto. Correcto. Oh, pero tómalo. Tómalo. ¿Dónde cayó? Oh, no sé dónde está. Ahí está. Correcto. Bien. Se ve fácil hasta el momento. Que abra el pecho. Abre tu pecho. Abre tu pecho. Vamos. Ahí tenemos otra. Ah, no. No, no. Ahí está. Ahí está. Pero tómalo. No. Ahora, ahora. Otra vez. Otra vez. Ahí está. Tenemos dos. Tenemos dos. Oh, Dios. ¿Dónde está? No, no es, no es. Espérate, espérate. Espera, 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 treu. Otra vez. Ahí tenemos dos. Tenemos dos. Espérate. No, aquí viene este. No, este nos va a molestar. Está haciendo un estorbo. Engendro del demonio. Excelente. Vamos con este. Todavía está aquí. Una granada. A tu peso. Corre, 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 corre. Cuando es un enemigo podemos controlarlo, pero cuando son dos se complica un poco. No te levantes, hijo. Bien. Bien, bien. Abre tu peso. Corre. Bien. Atrás de la roca. Atrás de la roca. Aquí tenemos otra. Yo creo que este es el último. Este es el último. No, no era el último. No, no le dimos. Ya, este sí que es el último. Pasemos por al lado de él. Tomemos una bola. Bien. Simple. No fue complicado. Lo que nos acaba de regalar. La próxima vez puedo disparar a más flechas. Tú solo dime. Bien. Corazón fragmentado de Alfheim. Otra vez. Eso es para el enano, creo. ¿Esto qué es? Acero blando. Tenemos cinco. Restos activos. ¿Cierto? Y corazón antiguo. Bien. Ok. Nadie más. Vamos a... Dejar la vida full. La salud. Y acá tenemos... Creo que con esto llenamos la ira. Cierto espartana. Aquí está bloqueado. Vamos a abrir este cofre que se nos quedó aquí. Y esto creo que es... Tempestad de Nhor. Ataque rúnico ligero. Ataque... Rápido ataque cuerpo a cuerpo. En giro que derriba a los enemigos circundantes. E inflinge mucho daño. Si inflinge mucho daño, podríamos ponerlo. A ver cómo es el ataque. ¿Pese? Más o menos. Aquí está. Tempestad de Nhor. Lo hemos equipado para probarlo. Bien. Vamos aquí entonces. ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues Atreus, dime. Interactuar. ¿Podremos con el hacha? Sí. Sí. Pero quedó ahí. Tendremos que acercarnos. Correcto. E. Muy inteligente. ¿Y ahora? Bien, vuelve a subir hasta el puente del templo circular. Debemos volver a subir. Vamos por acá. Sigamos a Atreus. Ah, ¿quién viene? ¿Viene algo? Mira, la puerta azul del templo. Ya casi llegamos. Pero el cristal del puente sigue cubierto con esa cosa. Supongo que la luz hace más que puentes. Tal vez esto nos impulse hacia arriba. Bien, vamos. Mira, la puerta azul. Lo logramos. ¿Dónde? Ah. Ok, volvemos acá. Ay, 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 ya. Este es el puente que buscábamos. Bien. ¿Sabes? Nunca me acostumbraré a caminar sobre luz sólida. Zona descubierta. La puerta no tiene unión. ¿Qué? Tenemos un problema. Encuentra otra manera de entrar al templo. La luz de Alfheim. A ver qué nos dice otra vez. No tiene unión, dice. Estas puertas no abren. ¿Hola? No entiendo. ¿Por qué abría una puerta entonces? ¡Hola! Ven, hallaremos otra forma de entrar. Ok. Quiere decir que la puerta no se separa de par en par. ¿Cierto? Creo que a eso se refiere, pero podría ser una puerta de esas que gira. No lo sé. Solamente dice que tenemos que buscar otra forma de entrar y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir acá. El enano otra vez. Por aquí. Voy a mirar acá primero. Ah, no, no, no. Pero vamos donde el enano a ver. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestras armas. Tienes algunos objetos perdidos. Estos son objetos que abandonaste en el campo de batalla. Haz clic para seleccionar el menú de objetos perdidos. Yo no recuerdo haber abandonado nada. Bueno. Lo tenemos. Acá tenemos alguna mejora. Dice armadura para muñecas. Tenemos este nuevo. Esto nos quita mucho. Nos quita mucho. A ver este. Cuanteletes. Acero sólido de Svartalheim. Acero sólido de Svartalheim. Ok. Yo quiero ese. Ese lo quiero. Pero este... Me quita mucho stat. No. No lo quiero. Y el talismán. Amuleto de Básir. Este nos da positivo. Sí. Correcto. Lo ponemos. No soy un licenciado en gemas ni nada. Si me da positivo, lo pongo. Dejémoslo ahí. A ver qué nos dice con la R. Conversemos con él. Fue... Difícil. Sí. Eso... Es todo lo que vas a decirme. Sí. Muy bien. A veces no hay que hablar tanto, ¿cierto? Vamos aquí que tenemos otro... Otro escrito oculto. A ver. Dime, dime. O le robaron su libro. Ok. Ya. Bien. Nada para acá. Cierto. Pero teníamos una entrada ahí. Pero me interesa ir a ver acá. Para que no avancemos. No nos alejemos tanto del lugar. A menos que también aquí... Más de esas campanas. Tengamos una cueva. ¿Un cofre de qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Una. Yo le digo cofre de Krah. Tenemos una campana solamente aquí. No. Ostras. Esto necesita más de uno. No pasa nada. A ver aquí. Nada. Tiene que haber otra por abajo, pero... Ya vámonos. Vámonos. Vamos para acá. Sigamos por este camino que encontramos... ¿A dónde está? Este. Este, este, este. Vamos. Oye, ¿cómo es que Sindri llegó antes que nosotros? Él y el azul parecen viajar rápido. ¡Ya entramos! Pensé que le podía pegar. El prrrr nos está siguiendo, ¿eh? Bueno, deja un poquito tomar aire, porque creo que cuando bajemos aquí vamos a tener que pelear. ¿Estamos preparados, Atreus? Ok. Bajemos. Bajemos. Porte en guardia. Es una especie de bruja, ¿o no? Aprovecha, aprovecha. Pégale, pégale. Pégale. Ahí tenemos. Aprovechemos de eliminar a uno con un ataque de esto. ¡Oh! Corre, 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 corre. Creo que son muchos. Obviamente, ahora dura más el ataque. La ira de... La ira de... ¿Cómo se llama? De las tres personas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bien. Estos son más duros de matar, así es que hay que tener cuidado. No hay que subestimarlos. Aquí tenemos... Oro. O sea, perdón. Plata. Plata. Chuta. No sé si es para allá o para acá. Veamos acá. Bueno, creo que veníamos de acá. Pero tenemos una raíz ahí. Tiene un tiempo, ¿cierto? ¿Podemos volver? Creo que no. Creo que sí. Ya, ok. No sé para qué era esa raíz. No sé para qué era la raíz, pero se ha desactivado. ¿Cierto? Y estas tres las vamos a atacar desde aquí abajo. A ver. Más o menos por aquí. Bien. Eso era para el cofre. O sea, perdón, para el ataúd tipo cofre. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos dio? Ah, acero. Estaba esperando algún tipo de talismán. Ya, ok. Sigamos para acá entonces. Sigamos nuestra aventurilla. Vamos a botar eso. Correcto. Cuidado. Atácalos. Bien, 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 bien. Necesito más tiempo. Que te ayude. Ataca. Bien, tu arco está potente. Oh, atrás. Dios. Oh, y esto. Y esto. Tan poderoso. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, padre. Cuidado. Y la espalda. Oh, la columna vertebral. Si es que tienen. Si es que la tienen. Ataca. Ataca, pues, por favor, Atreus. Oh, no. Apuesto a que esto era hermoso antes de que los altos oscuros lo destruyeran. Más o menos no me vas a Atreus, ¿ah? Estás esperando que yo te diga que ataques. Tienes que atacar por ti solo. Yo estoy ocupado con los más grandes. Tú preocúpate de los que vuelan. Si lo hicieras por voluntad propia, esto iría mejor. Sí. En eso mismo estaba pensando. Aquí tenemos otro cofre. Atrapado, ¿cierto? Por las raíces. ¿Qué fue eso? Apareció algo. Y dichas raíces deben estar abajo. Deben estar abajo, ¿cierto? No lo veo. Bueno, vámonos. Aquí tenemos otra. Nada por aquí. No veo nada, ¿cierto? No veo las raíces de ese cofre. ¿Qué me dices tú? Oh, gracias por darme ese dato. No se ven para acá las raíces tampoco. Bien. Creo que seguiremos a Atreus. Ahí tenemos unas raíces, pero no creo que sean esas. Es solo una. ¿Ves? ¿Ves? Que no es así. Ya vamos para acá. Oh, ahí están las tres. A ver. Esperemos. ¿Funcionó esto o no funcionó? Pareciera que si vamos a volver a ver el cofre, si es que estas raíces eran para el cofre. Volvamos allá. A ver si eran para el cofre. Ah, sí, sí, sí. Eran para el ataúd tipo cofre. Bien. Aquí vamos a encontrar una mejora para el cinturón de guerra rúnico. Común escarcela. Pieza de armadura básica de ataque que favorece el rúnico. Vamos a ver. ¿Nos da algo positivo? Creo que no. Creo que no. Vámonos. Vámonos para acá. ¿Dónde era? Para acá. Ah, pero a ver. Para acá no había nada más. Hay que mirar bien. Nada por aquí. Nada por allá. Vámonos, entonces. Yo te sigo, Atreus. Aunque ya me sé el camino gracias a ti. Creo que era para acá. Aquí. Aquí. No, ¿dónde era? Acá arriba. Ok. Operación mono. Ahí tenemos al mico, Atreus. Y ahora... Ah, estamos bajando. No lo veo. No le veo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. A ver, a ver, a ver. Veamos. Uuuu. No me arreguen. No me arreguen. No asumas. Estás viendo el fin de una guerra, niño. No sabes qué es lo que llevó a este momento. Pero ni siquiera se defendió. Fue su elección. Nosotros decidimos la nuestra. Lo están haciendo ensaladas. Bien. Ahora nos toca a nosotros. ¡Es una de ahora! ¡Elfa oscuro! ¡Fuego a su izquierda! 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 ¡Qué fue eso! Estoy cerrado. Nos van a matar. Nos van a matar. ¡Nos van a matar, chicos! ¡Fuego a su izquierda! ¡Cuidado, padre! ¡A tu izquierda! Bien, otro, otro Te fuiste para abajo ¿Y tú por qué no vienes? ¿Por qué no vienes por tu dosis? Gracias, Atreus Uff, se están poniendo más complicado Pensé que íbamos a morir Estos pegan mucho más fuerte, ¿cierto? Y atacan de a 5, 6, 7, 8, 9 Vamos para acá A ver, aquí Ahora con la E Congelamos Congelamos repetidamente Presionando repetidas veces E Muy bien Otro puente activado ¿Algún lugar? ¿Algún objeto que se nos quedó por aquí? Nada Vamos para acá Bien Ahora No tenemos más camino que para acá ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no es detrás de mí Eso es adelanto Correcto Bien Correcto Correcto Eliminémoslos a distancia Cuidado Nos vio Nos vio Ahí viene otro Vienen dos Bien, Atreus Tú puedes ¿Y por qué no lo haces? Vamos No entiendo por qué Atreus No toma la iniciativa De atacar él Por sí mismo Ataquémoslo Ataquémoslo Ataca Atreus Atreus Ataca Mira eso Atácalo tú Dios Vamos Vamos Eliminémoslo De una sola De una sola Ven a mí Le vi a tan ¿Dónde está este? Se fue Ese ataque fue peo Bien, Atreus Ahí tienes Bien Esto ya parece Una película De Jackie Chan Todo coordinado Es una especie De, ¿cómo se llama? Coreografía Una coreografía De batalla A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto ya está listo ¿Lo habíamos hecho o no? Creo que no Y ahora ¿Qué vamos a activar El otro punto? Correcto Nada por aquí No estoy full vida Así es que necesitaría Algo Un poco De salud Bueno Tenemos que seguir así Con lo que tenemos A ver acá arriba ¿Qué es esto? Aquí tenemos Aquí tenemos salud Gracias Llegamos para acá Otra vez Estas benditas raíces Tenemos tres Oh, tenemos cuatro Oh, tenemos cinco Oh Ganamos muchísimas A ver ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Ahí hay otra Ah, Dios Hay unas que se destruyen Definitivamente Mira Busquémosla Esta vuelve Esa vuelve También vuelve Aquí Ahí sí Ahí sí Nos quedan estas ¿Cuántas son? Dos Tenemos estas dos Ok Acabo de comprender En este preciso momento Que tienen sus pares Cierto A ver ¿Dónde están los? Falta otra aquí Falta otra Deberían ser tres No me digas A ver No me digas No me digas A ver ¿Dónde está la otra? Ahí tenemos solamente dos ¿Y dónde está la otra? ¿Está allí? Ah, allí está Abrimos esto Entonces Vamos a entrar Que es una especie de cueva Hola, señor Es una cueva ¿Cierto? Escucho como un respirar Cuidado ¿Qué es eso? Se escucha algo Escucho como un respirar A mí me parece Totalmente de acuerdo contigo Pero tenemos que hacerlo Vamos a ir para acá Estamos dentro del estómago De algo ¿Qué tenemos acá? Una luz muy fuerte Mantente alerta Ahí a mi lado Bien No nos queda más que Seguir el camino Oye Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que Conseguiremos meterle En el Bifrost? La bruja dijo Que entráramos ¿Dijo eso? Cuando fue desterrada De este reino ¿Cómo me perdí de eso? Te preocupaba más Su seguridad Que nuestro objetivo Oh, Dios Wow Has aprendido mucho Atreus Atreus El sin piedad Bueno Pero fue necesario Debemos ir En silencio Dice Es muy Pegajoso De este reino ¿Qué es eso? ¡Inanuna! Otro más Otras Creo que hasta ahí Hasta aquí Nomás llegó nuestro Momento sigiloso ¡La luz! ¡Cállate! Sí Casi lo alcanzamos Hay que tener cuidado ¿Entendido? Sí Esto es como una especie De panal ¿Como las abejas? ¿Su nido? Dice La luz de Alfheim Destruye la colonia Y recibe la luz ¿Cómo vamos a destruir A todos estos bichos Dios? Vamos para cántanse Ahí Prepárate Para cuando caiga Tendremos que movernos Rápido ¡Está bien! ¡Ay Dios! ¿A qué te refieres Con eso? O sea A Kratos ¿Qué están haciendo? ¿Están todos Trabajando? Vamos aquí Prepárate Dijo ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! De momento No vamos a pelear Aquí ¡Oh, son débiles! Son débiles Vamos para acá ¡No dejes de disparar, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Tienes que disparar Más rápido! ¡Son muchos! ¡Ahora olvídate de eso! ¡Está de todos lados! ¡Un camino angosto! ¡Evita que no superen el número! ¡Concéntrate! ¡Corre, corre! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Llegamos esto! ¿Para dónde? ¡Niño! ¡Por favor! ¡Ay! Una caída planeada, creo ¡Ay! 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 Ya estamos en la luz ¿Pensé que iba a ser más largo el viaje? ¿Ya? Bien, hemos liberado la luz, ¿cierto? La luz hace que el templo reaparezca Es la fuente de todo Correcto Tenía la luz cubierta con una especie de De carcasa ¡Espera! Está Cantando Oigo ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Sentí como si mi mano se quemara! Quédate aquí ¡Pero quiero ir! No, no puedes ir tú Gratas, sí Solo úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas No es un obsequio ¿Aún así? Ah, no, si igual Kratos le hace daño Pensé que no Pero Kratos no llora Ahora sí que le duele Ahora sí que le dolió ¡Uy! ¿Qué es esto? Guardemos silencio ¿Qué es esto? ¡Las cenizas! Faye Tienes que volver Me dejaste solo aquí ¿Atreus? Solo con él Siempre me abandona Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá Tienes que volver Tienes que volver Hacer El Tienes que volver Tienes que volver Lleves Tienes que volver No lo conozco, y no me conoce, y no parece que quiera tampoco. Soy fuerte, soy inteligente, no soy lo que piensa que soy. ¡Lo sé! No me habla, no me enseña, debería haber sido él, ¿me oyes? Él, no tú. No me habla, no me habla, debería haber sido él, ¿me oyes? No me habla, debería haber sido él, ¿me oyes? Solo que... no quise decir eso. Sabes que lo quiero. Solo desearía que fuera mejor. Sé que puede. Si él lo intenta, yo lo intentaré. Pero si no... Por favor, regresa. Sé que estás ahí en algún lugar. No, 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 no. Faye. ¡Espera! ¡Muelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! Estabas atrapado ahí. ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! Pero... Solo pasaron unos... instantes. ¡No! Llevabas muchísimo tiempo. ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. Sí. ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Pero no hay luz para hacer un puente! ¡Estamos atrapados! ¡Y la cuerda del arco de la bruja no sirve! Pero... Atreus eliminó a todos estos mientras nosotros estábamos dentro de la luz. ¿Lo hizo todo esto él solo? ¿Y también nos salvó? ¿Quién eres, hijo mío? Niño, tu arco. Sujétalo. Uy, este te pone feliz. ¡Flechas de luz! ¡Conseguiste flechas de luz! ¡Dispáralas a los cristales de luz para infundirlas con la luz de Alfheim! ¡Flechas de luz! ¡Conseguiste flechas de luz! ¡Dispáralas a los cristales de luz para infundirlas con la luz de Alfheim! Dice lo mismo. Bien. Nos muestra el número, ¿cierto? Cuando te diga, lanza tu flecha a la piedra. Control. Ahora. Ahora podemos regresar. Ven. Se mantienen tres. Pensé que iba a bajar a dos y se mantienen tres. Aperfírate, Atreus. ¿Por qué te quedas ahí? No es para acá. Sí es para acá. La escalera está bloqueada. Hay un cristal de luz adelante. Justo ahí. Tal vez pueda servirnos para salir de este estúpido lugar. Espérame. Voy a ver algo arriba primero. Pero para acá no hay nada. A ver aquí. Déjame ver. Déjame ver. Allí hay un cofre. Una tumba-cofre. Aquí tenemos una tumba. A ver. Pero no podemos llegar a ella. Pensé que sí. A ver dónde está la luz que me dices. Esta. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Tirarla? ¿Arrojarla? ¿Qué? ¿A dónde me la llevo? Creo que me perdí de algo. Creo que es aquí. Es aquí. Aquí. Cristal está listo para ser activado. Presiona F para disparar la flecha de luz. Ok. Ah, la podemos sacar. Y volver a poner. Correcto. Ah, ya, ya, ya. Comprendo. Comprendo. Oye, pero no vamos a perder un... Porque el arco creo que tiene tres. Bueno. Si está aquí es por algo. Ahí. Atreus, por favor. Ok. Aquí. Muy bien. Supongo que hay algo importante para haber perdido una flecha de luz. Aquí tenemos... ¿Qué es lo que es? Corazón fragmentado de Alphine. Ah. Ya. Con esto nos va a ayudar el enano. No había nada más. Ahora tenemos que sacar esto de aquí. Y colocarlo acá. Muy bien. Le decimos a Atreus que ataque. No, por Dios. Es aquí. Ahí quiero. Ahí. Muy bien. Muy bien. Acá. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Otro. Cuidado. Ahí viene. Ok. Hemos eliminado a esos fastidiosos. ¿Y aquí qué es lo que hay? Un cofre. ¿Qué es lo que es? Sí, hay un cofre atrapado, pero... ¿Dónde están todas sus raíces? No las veo. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Aquí tenemos otra raíz. Creo que es solo una. Ok. Una hora. Era solamente una. ¿Qué encontraste? ¿Por qué viniste para acá? ¿Por qué has venido para acá? Ya, pero déjame subir aquí. Supongo que aquí hay algo que hacer. No, este es el lugar de donde salimos. Ok, pero ¿por qué volvemos aquí? Bueno. Ya, entonces vamos donde Atreus nos estaba señalando que era aquí. Vamos a decirle que ataque con su arco ahí. Correcto, vámonos. Ahora. Ok. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Atácalo a Atreus, por favor. Bien. Ha fallecido. Acá tenemos... Salud. Salud. Bien. Creo que ahora... Pero dime qué tenemos que hacer. Por favor. Tal vez es aquí. Ahí. Puede ser. Pero aquí tenemos unas cuantas raíces. No. A ver. Tal vez desde acá. Ahí están. Ahí están las tres. Ok. Ok. Encenderé el cristal si me encuentras un ángulo. Encontremos la manera de subir. Ok. Por aquí. Ya habíamos ido aquí. Pensamos que no era para nada, pero sí. Ahora vamos a ocupar esta... Esta escalada, ¿cierto? Para dispararle. Ataca, por favor. Atreus. Alguien congelado. Tú. Muere. Ahí está. Correcto. ¿Alguien más? Ahora me he perdido. Creo que es allá. Ah, ya. Vamos, Atreus. Bien. Vamos. Corre, 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 corre. ¿Enemigos? No. Vamos bien. Cerramos de aquí. Está bloqueado también. ¿Enemigos dónde está? Ahora. Toma. No, ya estás muerto. Ya, ya, ya. Te fuiste para el otro mundo. ¿Era solamente uno? Pensé que eran más. ¿Qué te pasó? Vamos a revisar este cofre. ¿Algo bueno? Golpe Utgard. Ataque rúnico ligero. Ataque con... Ataque en un arco amplio. Que inflige una cantidad moderada de daño de Skarsha. Este. Bien. Está equipado. Tenemos esto que no lo vemos. Vamos a mejorarlo entonces con la H. Bien. Adquirido, adquirido. Listo. Creo que eso es todo. Sigamos para acá. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Creo que tenemos... Oh. ¿Qué fue eso? Creo que tenemos que... Darle a eso también. Me temo que sí. ¿O no? No. Creo que tenemos que liberarlo. Eso es. Eso es. Pero no podemos tomarlo. A ver. Sí, lo podemos. Y... Aquí. Lo voy a insertar aquí. Supongo. Supongo que es ahí. Y si tú le disparas, a ver qué pasa. ¿Qué provoca eso? ¿Ah? ¿Para qué se active esto? Niño. Ahora puedes leerlo, Atreus. Ok. Solamente está tomando notas. Creo que esta pieza... Este cristal lo tenemos que sacar, ¿cierto? Y lo vamos a necesitar más arriba. Así es que nos vamos a ir con él por las escaleras. ¿Qué es eso? Podría. Lo vamos a necesitar, crack. O sea, Atreus. ¿Ves? 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 Bueno, a ver. Me imagino que es... Pero, a ver, veamos primero lo que... El tema de las raíces. No podemos ir para allá. Oh. Aquí hay otro. Ok. Tenemos que dispararle desde un ángulo superior. Vamos a, entonces, activar este. Y esto que nos activó... Un puente arriba. ¿Y cómo llegamos arriba? Por acá. Acá está. ¿Ven acá? Atreus, sígueme. ¿Qué pasó aquí? Ya. Bien. Aquí tenemos una runa, ¿cierto? De un cofre crack. Supongo. A ver. Me... Ay, ¿dónde está? Allí. Tipo campana. Deberíamos localizar los otros dos restantes. Y el cofre tampoco sé dónde está. Ahí tenemos una especie de N, la R. Falta la que parece una letra C. Ah, ya está, ya está. Tenemos una ahí. Tenemos que memorizar la ubicación para hacerlo rápido. Ahí está el cofre. Acabo de verlo. Ese. ¿Y el otro dónde está? Se me acaba de perder nuevamente. Ah, podemos desde aquí, mira. A ver. A ver. Ahí. Y aquí. ¿A dónde está? Qué burro soy. Lo hemos logrado. Bien. Es cosa de ángulos. Cuando quiera tu opinión, niño. Te la perdí. Todo sirve. Oh, que nos dieron cuerno de hidromiel rojo. Legendario. Reuniste tres de tres cuernos. De hidromiel rojo necesarios para aumentar tu ira al máximo. A ver. Sí, ya sé. Bien. Oh, nos dio un poco más de la barra original. Bien. Ya sigamos entonces, que ya me perdí un poco. Vamos a recoger esto. Y creo que era Atreus. Tenía que dispararle aquí. Pero está abajo solamente. Entonces. Bueno, entonces, este lugar era solamente para. Para el cofre, ¿cierto? Entonces deberíamos sacar la piedra. Sí, espera un poco. Ah, ok. Espera. Tengo que volver arriba. Tenemos que colocar el cristal atrás de las raíces. Pero hay que eliminar, obviamente, las raíces primero. Tenemos que buscar el ángulo preciso para atacar las tres de un solo golpe. Bien. Lo hicimos. Ahora sacamos el cristal de acá. Y lo ponemos, obviamente, acá. Ahí tienes a Atreus. Y esto, ¿qué es lo que va a activar? Vamos a verlo de inmediato. Ahora sí llegas al cuenco. Ajá. ¿Y cómo vamos a subir? El tema es cómo vamos a subir. ¿Por aquí? ¿Será aquí? Sí. Ahí sí. Bien, Atreus. Haz lo tuyo. ¿Qué significa esto? Semilla. Recuerda la forma. Sí, lo sé. Continúa. Los hombres y árboles más importantes comienzan siendo como yo, de grandes. Sí, es Semilla. Tontos acertijos. Eres muy astuto, Atreus. Así que sí es una puerta. Sí. Bien, vamos entonces. ¡Oh, Dios! ¿No? No nos hacen nada. ¿Qué ha pasado? Abrimos la puerta, pero desde adentro. Vuelve al bote. ¿Qué fue eso? Quiere pelear. Obviamente. Yo también. Bien, los... Los elfos claros, ¿cierto? Van hacia la luz. Nuevamente. Como las polillas. Va a volver, ¿cierto? Ese bicho raro. ¿De verdad tenemos que volver a bajar? ¿Ves algún otro camino? No. Entonces... Está muy silencioso todo esto. ¿Hacia dónde? ¿Será acá? Pero... Ok. Se está cerrando las puertas. No sé qué va a pasar. Ok. Ahora ha quedado todo oscuro. Vamos a seguir... En este lugar. ¿Para dónde tenemos que ir ahora? Para acá. Allí tenemos una piedra para iluminar. Oh, nos toca pelear. Ahora. Toma, bruja. Toma, bruja. Toma, bruja. Creo que ya es suficiente. Esquivar. Ataca, Atreus, por favor. Ahora. Bien, Atreus. ¡Uah! Ok. Bien. Me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a dónde disparo. Usa tus oídos. Adáptate. Debe ser más de uno. Debe ser más de uno. Y... ¿Dónde están? Solo veo uno solamente. ¡Vamos! Ok. ¿Dónde está el otro? Veo uno solamente. Bien, a ver. ¿Hacia dónde tenemos que ir entonces? Nosotros... A ver. Tenemos un camino aquí. Nosotros aparecimos. ¿De dónde? De aquí. De aquí. Tenemos... Ven, Atreus. Ven. Tenemos un lugar allí. ¿Y qué tenemos acá? ¿No podemos ir ahí? Ah, son como especie de... De celdas, ¿cierto? Bueno, no veo nada aquí. Volvamos. Y creo que hay otro por acá. ¿Cierto? Correcto. Correcto. Pero... Hay lugares donde debemos colocar una piedra. ¿Cierto? Un cristal. Aquí tenemos... Bueno, ahí tenemos para colocar un cristal. Aquí. Encontraremos uno. Eso es lo que estoy buscando. Arriba. ¿Se ve alguno por ahí? Nada. Ven acá entonces, Atreus. Ayúdame aquí. En algún lugar vamos a encontrar alguno. Otro. Otro. Nadie. Aquí hay algo que hacer. Tenemos estas... ¿Cierto? Estos giratorios. A ver. Vamos a dispararle a uno. Debe tener algún tipo de sello, ¿no? No, no sé ni nada. Entonces, para que funcione... Debemos traer una piedra, obviamente. Entonces, la piedra, obviamente, no estaba acá. A buscar una piedra. Tenemos que buscar un cristal. ¿Dónde va? A Atreus no se le toca. Tíralo para abajo, tíralo para abajo. Eso. Ha murido, ha murido. A ver. Se ha murido. Bien, en este lugar son donde hay celdas de luz, ¿cierto? Arriba tenemos el cristal. Y van a aparecer los enemigos. ¿Dónde va? Bien. Lo hicimos. Tenemos el cristal. Y aquí dentro... Aquí había claro... Había un hada claro. O sea, perdón, un elfo claro. Y tenemos el cristal, entonces. Hemos encontrado el cristal. Se cristal a todos lados, como el otro. Lo que haga falta. Correcto. Lo llevamos, entonces. Y tenemos que ponerlo... ¿Dónde es que era? Lo vamos a utilizar en varios sectores aquí. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Hasta la próxima, chicos y chicas. Y grandes también. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!